Desde nuestra universidad se invita a participar del curso de posgrado de introducción a las tecnologías para la discapacidad. Estamos impulsando en un trabajo conjunto un congreso de accesibilidad y tecnologías que se va a desarrollar en el nodo tecnológico los días jueves 26 y viernes 27 de octubre donde se ha convocado al sistema científico de todo el país para que presente trabajos que tienen que ver con respecto a estas tecnologías que se aplican a darle una mejor accesibilidad una mejor calidad de vida a personas con diferentes tipos de discapacidad o diferentes tipos de situaciones que hacen que en su vida laboral o en su vida cotidiana no tengan accesibilidad a diversas actividades. En ese marco el INTI hace más de 15 años que tiene un centro de tecnologías para la salud y la discapacidad y ahí nos ponemos el desafío junto a la universidad en tratar de buscar alternativas para lograr esas tecnologías de vanguardia con los diferentes grupos de investigación e institutos que tiene la universidad. Dentro del marco del congreso lo que vamos a hacer es armar talleres de autoconstrucción para invitar a los adultos mayores a los chicos que están estudiando en las escuelas técnicas especialmente y bueno al público general para que vean como ayudas que parecen simples pero como pueden implicar en la mejora de la calidad de vida de las personas. Después de ese taller vamos a continuar con un armado de una silla postural que es un modelo que se manda a las escuelas técnicas a través manuales para que ellos después puedan construir y hacer que esas sillas lleguen a las personas que quizás no tendrían acceso de otra manera y capacitamos a los capacitadores para que después puedan usar estas tecnologías. En el ámbito de la educación en el congreso también vamos a invitar a sumar profesionales a la salud porque dentro de lo que es el ámbito de salud no solamente están los médicos, los enfermeros, quienes siguen los sino también necesitamos de electrónicos, de informáticos, de mecánicos, de soldadores, de carpinteros y a veces la gente no tiene esa noción y bueno la idea es concientizarlos e invitarlos a que se sumen a generar estas ayudas técnicas, estas tecnologías para la gente que más necesita y para la salud en general. Invitamos a toda la comunidad de Santiago del Estero y de otras provincias que asistan al congreso principalmente los estudiantes universitarios porque esta es una temática en donde están involucradas por ejemplo la educación y otras ciencias sociales, las ciencias médicas y principalmente las tecnologías y las ingenierías. Por lo tanto esperamos a los estudiantes universitarios, los docentes, los estudiantes de las escuelas técnicas, también a los adultos mayores, por supuesto a las personas con discapacidad, a las personas que acompañan y a toda la comunidad en general los esperamos en el congreso el 26 y 27 de octubre en el Nodo Tecnológico. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias dio inicio al primer encuentro del programa La Falla es Cultura, una iniciativa que tiene como objetivo ser un espacio para que los distintos estamentos de la comunidad universitaria puedan compartir sus manifestaciones artísticas y culturales. En el mismo acto se suscribió un acta acuerdo entre la decana de la facultad, la doctora Miriam Villarreal y artistas de diferentes disciplinas, como así también representantes de distintas entidades culturales. Participaron de esta actividad integrantes del Coro de la Provincia y la Galería de Arte Yuba. Se contó además con una muestra fotográfica y de artes plásticas de autoras y autores santiagueños. Desde la Secretaría Académica de la UNCE se convoca a estudiantes a asistir a clases de apoyo en las materias física, química, biología, matemática, administración, contabilidad y ciencias de la salud. En el marco del programa Espacio Progresar se van a dar clases de apoyo a los becarios de las becas Progresan Manuel Belgrano y a los estudiantes en general. Los días lunes, martes, miércoles a partir de la semana del 9 de octubre y hasta el 4 de diciembre. Son destinadas a todos los estudiantes de las distintas facultades de la universidad. Se complementan a las clases de apoyo que ellos reciben en cada una de sus cátedras y es un servicio que la universidad brinda para los estudiantes. Estamos tomando medidas académicas para contener a los estudiantes, no solamente a los beneficiarios de las becas Progresar, sino también a los estudiantes en general, darles apoyo académico a través de estas clases de apoyo. ¡Suscríbete al canal!